En lo que va del año, la Dirección de Servicios Públicos Municipales y Mantenimiento Urbano ha rehabilitado 171 luminarias en la zona centro-norte y 108 luminarias en la zona centro-sur del municipio de Actopan. Ejemplo de ello es el reciente cambio y reparación de nuevas lámparas en la Plaza Juárez, misma que se ubica en el corazón del municipio de Actopan, todo ello siguiendo el plan maestro de la rehabilitación de espacios públicos en el municipio. En dicha plaza, además de las luminarias, se llevan a cabo actividades culturales para vecinos y turistas, misma que cuenta con acceso gratuito a internet, la cual a su vez es constantemente lavada y sanitizada. Se han atendido diversos reportes en los cuales se encuentra la reparación de cables en mal estado, además del constante monitoreo y mantenimiento al alumbrado público de escuelas en el municipio, como lo son la Primaria de la Comunidad La Peña, la Escuela Telesecundaria del Boxta y se encuentra en proceso la reparación de la Escuela Primaria Plinio Noguera. Ángeles Moreno ha dado a conocer que el cubrir los servicios básicos es fundamental para que la ciudadanía se beneficie de las inversiones que hace el municipio en pro del mantenimiento urbano. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.